Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en... ¿Cómo se llama este juego? Spy Chameleon, el camaleón espía. Y vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Tenemos que robar un cuadro y hacer diferentes misiones y está muy guapo el juego, está guay, pero lo que cabe está guay. Vale, vamos bien. No te pueden tocar. ¡Ojo! Ahora. Vale, la llave, la llave. Vale, azul. ¡Ah! Es complicado, ¿eh? El timing siempre ahí. ¡Ay! Vale. Ahora. ¡No! ¿Ves? Me da con la puntita de la visión. Con la... ¡Jope! ¡Qué asco! Vale, a ver, así. Vale. Llave. ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Si era! ¡Ay, leñe! ¡Si la he abierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me ha visto la cámara! Da igual, he abierto eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! ¡Leñe! ¡Ya está! ¡Me ha dejado las tetas! ¡Leñe! Realmente hay poco tiempo hasta que te ve la... La... la cámara, ¿eh? Te ve ense... Antes tardaba, ahora te ve enseguida. Vale. ¡Uf! ¡Tan complicados los niveles! Cada vez va a ser más difícil. Molesta al pez. ¿Qué le pasa al pez? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si lo tocas... Si lo tocas, mira hacia ese lado. ¿Qué le pasa con el pez? ¿Por qué? ¿Por qué el pez... ¿Por qué el pez es un detonante para que...? No lo entiendo. No... No... No entiendo la gracia de lo del pez, ¿eh? No sé... ¿Por qué el pez te pilla? ¿Qué hace? Que... Llama al dueño. No me digas más. El pez pega un grito y llama al dueño. ¡Ja! ¡Cómo mola el pez! ¡Oh! ¡Cómo mola! Aquí no llega la visión. Ahí está la pared. ¡Uh! A ver... Si me pego... Vale, no. Si me pego no me pilla. ¡Ostras! ¿Entonces? Ah, vale, vale. Vale, hay que volver... Y... Ahora... Si os voy a entender la gracia... La gracia del pez. Que te... Que te ve. Que te... Que te ve y... Por algún motivo... Te... Llama a tu amo. A su amo. Vamos a llamar a tu amo. Vale. Las mariquitas estarán ahí... Ahí abajo. Vale. No, hombre. Qué fácil. Ah, waypoint. Molestamos al pez. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, 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 vale. No hay que dudar. Ahora, 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 ahora. Ya está. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cada vez hay más. Ese es el típico juego que podría ser de móvil... Si no fuera porque es demasiado complicado para ser de móvil. O sea... O sea... De móvil no podría ser. Vale. Hay que cambiar a rojo. Vale. Amarillo. Ostras, pero no hay ningún momento en que... Ahora. ¡Ostras! No puedes, eh. No puedes, eh. A ver, a ver. Poco a poco. El rojo está claro. Pero es que este tío no hay ningún momento en que... Por abajo. ¿Dónde hay un colibrí? Vale. Vamos a intentarlo. ¡Ostras! Vale. Yo pensaba que el objetivo del juego era conseguir las moscas. Pero no. Resulta que es un... Un pedazo de espía que tiene que sacar fotos y robar cuadros y hacer mierdas, ¿eh? Vale. Muy bien. Todo el mundo compra esos robots tan ineficientes. ¡Vale! Vale. Habrá que encontrar el patrón. La zona en la que no choque nadie. Vale. Este choca. Este choca. Vale. Aquí no choca nadie. Vale. ¡No! ¡Me ha tocado! ¡Leñe! Lo había conseguido ya, eh. Vale. Este choca. Vale. Aquí. ¡Vale! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ay, ay! ¡Me dejo moscas! ¿Qué? ¿Las moscas no me las quiero dejar? No sé por qué. No... Hay niveles que te dicen... O sea, coge todas las moscas y tal, pero no es... Es como la mariquita. No las estoy cogiendo en ningún nivel porque hay que repetirlo. Lo he visto venir, ¿eh? Vale. Y si venimos por aquí abajo directamente... No, pero igualmente hay que repetirlo. Igualmente hay que hacer las dos líneas. El patrón de este parece sencillo. Solo hacen vertical y horizontal. Solo tienes que fijarte en el que parece venir. Ya está. Vale. Vamos para abajo. En principio llegamos. Muy bien. Vale. Nivel 26. A ver, a ver, a ver... ¡Lol! ¿Cómo? No puedes, ¿eh? No puedes, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo haces eso? Si, si, no... Nunca... Nunca... ¡Lol! Uy... Uy... Pero si nunca se cierra. Siempre está vigilando... Toda la zona. No sé cómo hacerlo, ¿eh? No deja ningún espacio, ¿no? Hay que Hay que entrar No puedo atravesar al pez Ah, vale Ah, vale, es que depende de donde toque al pez Vale, hay que darle muy por el lado Vale, vale, ya está, ya está, ya está Ya sé cómo se hace Vale, tocas aquí Y ahora ya, o sea, vienes Vale, hay que tocarle muy por el lado El pez va hacia donde tú Y le hayas tocado Vale, ahí, ya está Vale Vale Ahí Ahí, vale, no podía Bueno, entonces, ¿cómo cojo esas? Ah, sí, volviendo ¿Y las llaves? ¿Por aquí? No Atravesando la mesa, a lo mejor La mesita de café Vale, por ahí Yo sigo en el entente porque el pez Me pilla Ni siquiera he conseguido todas las moscas Me he dejado ahí al final unas cuantas Porque el pez Que tiene que haber un pez Tío, si fuera un perro todavía Uh, deja franjas Mira qué guay Deja franjas Madre mía Madre mía Vale Ahora Ah, parece ahí una mariquita Habrá una mariquita seguramente Madre mía Los biombos Uh Madre mía Aquí que hay cámaras ¿Entonces? Ah, vale Que tarda mucho Ostras Ostras Un nabo A ver Las moscas suelen indicar el mejor camino A ver, puedo hacer Ah, vale, se cierra la puerta Tronco ¿Entonces? No hay tiempo, eh Es lo que podría hacer En un nivel Bueno Sí Vale Actuar las moscas sí Y ahora puedo coger solo las mariquitas Pues las dos Las dos cosas Es muy difícil, eh Como súper imposible, eh Uy, pues si hay por ahí Antes he pasado No me engañas Mira, corre No, habrá que hacerlo todo en la misma Jajaja Siguiente Ese estaba Ese estaba complicado Ese Vale Y ahora es una exageración Tronco Una arrea Ahora Vale Vale Ostras Por ahí no se puede pasar, eh Siempre hay una zona Vale, por ahí no se puede Tírese para arriba Entonces Las llaves Las moscas estas Así Uf Son solo dos Pero como tienen diferentes Este Y se mueven raro Venga, hombre No llego No llego, no llego, eh A la Nada, nada, nada Nada, nada A ver Se gira todo rápido, tío A ver Dos llaves ¿Para qué? Ah, porque hay dos puertas Vamos a coger Vale Leñe Me ha pasado lo mismo dos veces Ahora no Ahora No Cago en la madre Vamos a guardar otra vez Vale, a ver La cosa está en llegar A la zona roja Pero ¿Cómo? Si entre esos dos robos Nunca hay una zona A ver Me ha aparecido a ver Buah, tío Es que gira todo rápido No, no, no Y por arriba Tampoco, eh Por arriba no Es que no parece No llegas No llegas Ni de Blas No llegas Ni de Blas Vale Vale Creo Haberlo visto, eh Pero Ojo Ojo Creo que lo he visto Creo 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 que lo he visto, eh Ojo Arrea Chaval Arrea Chaval Madre mía El cuadro Lo ha robado Era el El Deus Homo Ese Ah Que guapo Esa está guapa Esa está guay Pero en la sala Tendrase Bueno, vale, vale Esa está guay El Deus Homo Ese A ver Misión siguiente Uff Fórmula de la Coca-Cloac Laboratorio 45 Encuentra copia La fórmula mágica La Coca-Cloac Laboratorio Portal Venga Hasta luego Compañero Cambian de color Vale Eso puedes pasar Ostras Chaval Me la van a liar Un montón No veo el logro Mujer Mosca O algo así No veo el logro Porque se tapa Con la parte de abajo Del Hasta luego Arrea Bueno, si A menos si te pilla En mitad de una transición No pasa nada Vale O sea, si me pilla En mitad de Si me cambio En mitad de esto No pasa nada Si es que Si te pillaran En mitad de la transición Sería imposible Vale Parece que No te pasa nada Si te pillan En mitad de Ahora azul ¿No? No, vale Eso es rojo Vale Azul aquí Ojo 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 Verde Gua Chaval Me pillan Me pillan Vale, vale, vale Ah, pero esa mosca No la pillaban Creo Ahora el problema Porque claro No tienes puntos seguros Vale, vale, vale Ahí hay un punto seguro Vale, vale Que ya mosca No la pillan Vale, vale Vale, vale Ahora Vale, amarillo Ahora Ahora Hasta el 35 Como la otra vez Ah, chaval Qué follada, tío Hasta luego Hasta luego Vale, vale Hay puntos seguros Al menos Yo estoy pulsando Botones al azar Me ha hecho gracia Porque en un momento Me he puesto a pulsar teclas Diciendo Así será Vale No hay cámaras Está cerrado Claro Hombre Consolas Uh, pero Y toda la zona Que me he dejado Vale, vale Esa es la consola Anda Vale Aquí había una Mariguita Seguramente, ¿no? Sí Muy bien A ver Se te bloquean Las mariquitas Para que las tengas Que hacer En el Cabrones Bueno, ya está 35 Lo vamos a dejar aquí Este será El siguiente nivel Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.